Me compré un full, me compré un full para salir a casarte, ya tengo el RQC para salir a buscarte, la calle la trato como si fuese arte, tengo un peine tambor loco pa' desmascararte, a cogerlo suave, antes que te matemos, la boca le cosemos, o tal vez le callemos, vuelvo a mi lado, brother desde que empecé, aparte por comate, eres un full me compré, ey.